Música Bien señores, vamos a, tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas que contarles. Bien señores, siempre se ha dicho que los elefantes le tienen miedo a los ratones, no es cierto. Un equipo de científicos de Finlandia, de México y de Reino Unido realizó un estudio sobre esa mentira. Dicen que todos emitimos al menos un día, especialmente la tarde, cuando el cansancio baja en los niveles de autocontrol y se desarrolla en comportamientos menos éticos. Muchos conejos duermen con los ojos abiertos. ¿Qué? A los estudiantes de la secundaria en Suecia se les da un incentivo económico de 200 dólares para que asistan a la escuela. Un incentivo, una mesada, allá el presupuesto es más de un 4% parece. Porque da de 200 dólares a cada estudiante, para que vaya. Baby Lynch fue la segunda persona a caer dentro de un barril por la catarata del Niágara. Se calcula un promedio de 3.796 la cantidad de pañales que utiliza un bebé hasta que deja de usarlo. ¿Cuántos? 3.796 la razón de... Hay que tirar la ecuación. ¿Cuánto diario durante, por lo menos... Eso fue lo que calcularon. Agarraron 2 o 3 bebés de eso y le hicieron una estadística. Y dio ese promedio. Pampera. ¿Cómo que hay que ver cuánto vale un pampera de cuánto vale? Para tú decirle, premiamos ese bebé con todos los pañales que consuma en toda su vida. Sobre todo que... Ah, pero bueno, parece que el representante de la marca en el país es una persona muy visionaria. Sí. Que es el señor Corripio. No lo meten en el celo. Él sabía esa estadística primero que otra gente... No, 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 es un mercado demasiado bueno para estar relajando con él. La palabra Judá significa celebrado, festejado. Eso es en hebreo. También es el nombre del cuarto hijo de Jacob, de la tribu de Israelita con su descendiente, los hebreos del reino de Judá. Este nombre se extendió a las 12 tribus. Judá pasó a Arameo como Yudai, del griego Yudaius, del cual se formó el vocablo Yudam, Yudau. Que llegó en español como judío. Y ahí fue que vino Judío. Pero hay diferencia entre judío y hebreo. Sí. Sí, pero tenemos que buscar a la pastora... Lucy Cosme. Lucy, para que me explique, porque ella que sabe, ella es experta en temas... Una mujer fue encerrada durante tres años en un baño por su marido y la familia política, por no haberle pagado la dote matrimonial que demandaban en el estado de Bihar, en el centro de la India. Para esto tiene que hablar el maestro, acerca de las dotes en la India. Pero es que eso es una costumbre o un uso tradicional en ciertas partes de la India. La dote. No, pero que la mujer es considerada un gasto, una generadora de gastos, y por eso le piden buscar dinero para casarse. Es un compromiso económico que si el hombre que se va a casar con la mujer, la mujer tiene que buscar un dinero o la familia de la mujer para entregárselo al hombre. Hay otro que le dan otra lectura. ¿Cómo? Esa hija mía me está costando mucho aquí en la casa. Te voy a unos cuartos para que te la lleves. Ay, eso es. Y salí de hecho. Esa es la que... Y hay gente que apaga... Esa muchacha ya... Óyeme, y mientras más viejas, más cuartos te dan. Esa muchacha ya me está costando. Hay un secreto de los UMSA, un pueblo que no conoce ni las enfermedades ni la vejez. Eso es entre la India y Pakistán. Está haciendo motivo de muchos estudios. Los UMSA son la gente de la eterna juventud. Bien, queremos felicitar a los vecinos de los casicazgos. La Junta de Vecinos de los Casicazgos anuncia el triunfo en la suprema de su lucha. Mediante el cual una resolución de la suprema reiteró la ilegalidad de la Torre de Plata. Y en consecuencia ordenó la total demolición de la misma a los 30 días de notificación de sentencia. Se da la primera vez que hacen eso, ¿verdad? Una demolición de una... La sentencia fue notificada a los promotores el día 9 de septiembre. Señalaron los vecinos que el año pasado los promotores intentaron confundir al ayuntamiento, solicitando la aprobación de nuevos planos, logrando algunos de ellos. Sin embargo, por recomendación de la consultoría jurídica de ese ayuntamiento, después de haber analizado la decisión de la Suprema, la dirección del planeamiento urbano, revocó el certificado del uso de suelos y los sellos anteriormente plasmados en los planos. Con estas revocaciones, el ayuntamiento del distrito elimina cualquier posibilidad para legalizar esa construcción a ese grupo de junta de vecinos que lograron esa sentencia y lo hicieron bien, no tuvieron que hacer quemar goma ni nada de esa cosa, pues los felicito, ¿verdad? Muy bien, claro, todo bien. En el día de ayer nosotros felicitamos al presidente de Barrigol porque en una revista que se llama Somos Barrigol no nos dio mucho tiempo de explicar que el señor presidente de la Barrigol en República Dominicana tuvo el valor de publicar todo el proceso de producción, comercialización, etc. de el oro en República Dominicana. habló de ser la mejor mina del mundo, de dar la milla extra, ir más allá de lo esperado, de que voluntarios visitan San Pedro y ofrecen tratamientos dentales, del minado, como ocurre, la geografía del minado de la Barrig en Pueblo Viejo, un gran año para Pueblo Viejo, trabajar en Barrig es calidad de vida para sus empleados y su familia, el doré de Pueblo Viejo para el mundo, el vertido. Señor, esto no es una publicidad, lo que pasa es que llegamos a esta página y nos sorprende que una empresa que es minera y que cuando se agotaron los óxidos comenzó a explotar el oro con sulfuros dice cianuro de sodio, uno de los más potentes venenos que hay en este planeta dice, ¿qué es el cianuro? ¿cuál es su uso en Pueblo Viejo? ¿en qué áreas se utiliza? ¿qué medidas se toman para su correcto uso, manejo y almacenamiento? Comunidades que conocen sobre el manejo del cianuro en Pueblo Viejo, que saben lo que está pasando ahí y se capacitan sobre seguridad y derechos humanos. Bueno, cuando tú ves eso, tú dices, y en caso de hacer una protesta por la explotación de los sulfuros con cianuro, ¿qué argumento van a usar? Si esta gente le salieron adelante. Lo que debió de hacer Falcon Bridge cuando decidió explotar Miranda, antes debió hablar con Rocha, con Manuel Rocha. Lo que pasa, doctor, es que a veces los golpes quizás más fuertes en términos de imagen vienen precisamente después cuando se descubren las cosas que se quisieron ocultar. Cuando se hace un convenio donde no todo se está dicho, donde hay muchas cosas que deliberadamente, detalles que se ocultan. Y entonces, si desde un principio dicen, ok, aquí estamos explotando oro, pero aquí estamos utilizando una sustancia que es bastante peligrosa, es muy diferente a que después de un tiempo empiecen a aparecer enfermedades, gente afectada y cosas así, y digan, ¿qué pasó con eso? No, ahí estaban usando esa sustancia, estaban usando cianuro y no lo decían. Pues no, ya lo dijeron, ya capacitaron a la gente de la zona de saber lo que está pasando por ahí, y ya eso es un asunto que no está fuera de discusión y de debate. La semana antepasada nosotros hablamos aquí con Carlos y con Machi sobre la necesidad de pensar seriamente en reinventar la República Dominicana, porque aquí están pasando una serie de hechos que uno realmente no se lo explica, como si de nosotros mismos están emanando acciones que son acciones en contra de la Nación Dominicana, y que aquí hay gente que no tiene la menor idea para qué dirección están trabajando. No se trata del hecho de un fumador que tú le digas, deja de fumar porque eso te da cáncer, se trata de un fumador que ya tiene lesiones en los pulmones, y tú no puedes seguir fumando, o una persona que tú le digas, tú no puedes correr porque tu corazón tiene una insuficiencia cardíaca, y no lo estamos entendiendo. Mire por ejemplo, solamente en el periódico de hoy con el tema haitiano, ¿cómo es posible que aquella persona que tenga medios de comunicación en su mano? Yo confieso, mientras pueda hacer una crítica la hago, pero confieso públicamente que si yo tuviera que ir a rogarle y a pedirle a las personas que dirigen los medios de comunicación de Corripio y que trabajan para participación ciudadana, yo les rogaría de cualquier, de la forma que ellos me lo pidieran, que cesen en esas acciones que están haciendo contra el país. Pero no insultarlo y acusarlo, sino sencillamente rogarle. Miren por ejemplo, ¿cómo es posible que aquellas organizaciones dominicanas auspiciadas por gobiernos extranjeros, que lo único que les interesa es resolver el problema de Haití? Cargando a nosotros un peso, por ejemplo, parturientas haitianas con VIH copan el Cabral y Báez. Pero eso no le importa, eso no le importa ni a participación ciudadana, ni les importa a la gente que lucha por Loma Miranda, ni les importa absolutamente nada. Advirtieron que se han dado casos alarmantes, como el del pasado 30 de agosto, en que 11 parturientas de nacionalidad haitiana que llegaron al Cabral y Báez, 8 eran VIH positivos. Pero eso no importa, eso no tiene nada que ver. Si tú sigues leyendo otro periódico, te encuentras con que todos los días piden que sea el gobierno dominicano el que documente a los inmigrantes haitianos, porque su país no tiene los recursos. Ustedes saben lo que le dice el embajador a los inmigrantes que se dedican al corte de la caña, que le dicen los cañeros. Miren lo que le dice Fritz Zineas. El embajador haitiano en el país, Fritz Zineas, dijo ayer que es difícil para su gobierno complacer la petición de los cañeros de exonerarlo del pago de los mil pesos para la obtención de documentos que necesitan para regularizar su situación en el país. Es decir, lo dice el embajador haitiano, pero aparecen unos mequetrefe dominicanos que lo que propugnan es porque el gobierno sea que pague, de aquí que pague los mil pesos, de allá. El argumento del mismo embajador que él dice es que si ellos tienen tanto tiempo y han dado tanto por el país, que si, que ya están solamente a la espera de pensión, inclusive han sido trabajadores cañeros todos. ¿Qué lo pidan aquí? ¿Qué lo pidan aquí? Seguro que ellos son dominicanos. Eso es lo que dicen, eso es lo que estamos hablando. Porque es un problema de, cuando a mí me conviene, tú eres dominicano, y cuando a mí me conviene, tú eres haitiano. Y eso ha llegado a un punto que realmente ya, ya es un chantaje. Entonces hay algunos corazones débiles, personas que tienen debilidad con la, con la solidaridad y que tienen una confusión existencial del carajo, que no saben lo que es, una palabrita que se inventó, que dice primero Dios y después su santo. Así es. Es un asunto elemental. Siempre que no sean ellos, cuando se trata de lo otro, primero Dios y después su santo. Luz de la calle y oscuridad de su casa. Son expresiones muy típicas de aquí, pero nosotros lo decimos como, ¿Cómo decimos, doctor? Que precisamente si son tan solidarios con ellos, ¿por qué no agarran y le dan el dinero? Eso es nada más un comentario para llenar un espacio. Señores, felicito a la gente del listing que tuvieron con Rupert Murdoch en el Wall Street Junior. Los directivos del listing tuvieron el placer de compartir con Murdoch. Espero que le hayan hecho algún préstamo. Ese es el editor de... Señores, murió Botín. Botín no tiene que ver con el Botín, pero tiene que ver con el Botín. Y no tiene que ver con Pepín, pero tiene que ver con Pepín. Porque es de España. Es, españoles de España. Y tiene una hija que se llama Ana y Pepín también. Entonces, es la banquera más poderosa del mundo. Ese señor tiene condiciones comunes con Pepín. Por ejemplo, la base de su fortuna es el ahorro. Ajá. Sí, es un enfermo. Ese señor instaló el Banco de Santander en Puerto Rico y mandó a un señor de gerente. Y lo llamaba dos veces al día. Ajá. Yo, sí, llamaba al señor de Puerto Rico dos veces. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto han depositado? ¿Cuánto has prestado? Todo tenía que darle un informe dos veces al día. ¿Ah, sí? Del Banco de Santander en Puerto Rico. Ese señor es el más rico de España. Y Pepín también llama a veces. Pero lo que pasa es que en Puerto Rico él llamaba a la hora de trabajo de España y el hombre tenía que coger el teléfono de madrugada en Japón. Pepín, por lo menos, llama a las horas de aquí. ¿Verdad? Bueno, pues él no hubiera pretendido el de Puerto Rico que el jefe se levantara de ahora. Yo le daría el pésame a Pepín. Porque ese debe ser su... Debe ser un socio estratégico. Sí, seguro. Del Banco de Santander. Tú verás que aparece algo de eso. Siguen perdiéndose naves en el espacio aéreo dominicano que salen para un sitio y no llegan. Quiero ratificar la invitación a mi amigo el presidente del gallerismo dominicano, Tony García, de que se ocupe de depurar su gallera. Que se ocupe de depurar su gallera y que deje de estar tomando medidas en contra. Parece que Tony se ha propuesto solamente manejar el gallerismo con aquellas personas que tienen problemas con la ley. Y están expulsando a la gente seria de ahí. Y le he dicho a Tony que corrige el tiro porque nosotros vamos a ampliar estas expresiones, pero él no quiere. Él considera como que eso es un negocio privado siendo el deporte nacional. Porque el gallo es el deporte nacional donde se comen al que pierde. Es el único deporte donde el ganador se come. Se llevaron a Rizic al este y como en el este no es el mejor sitio para Rizic porque su contendor domina esos predios. Entonces... ¿Fue por eso? ¿Se lo llevaron para La Vega? Se lo tuvieron que llevar a La Vega porque es que no hay garantía en el este. El otro señor que compite con él tiene que comprar a toda esa gente. No precisamente en Gallo. Sí, sí. ¿Qué gallo? Gallo es... Eso es lo que tiene que hacer Tony. Tú oyes. Tony no bota a esa gente. Lo de la fiesta del... del gallero del año. Lo que hizo fue que le prohibió a un infeliz, joven, serio, que entre allá. Sin embargo, a sus socios no se los prohíbe. Bueno. Samper preside UNASUR a partir de ayer. El hombre de la visa y del Mastercard. Ajá. ¿Te acuerdas que Estados Unidos le quitó la visa al presidente de Colombia siendo presidente? Sí. Él dijo, no me importa, no tengo visa, pero todavía tengo la Mastercard. Pero ser presidente de UNASUR... Como que uno de los requisitos para ser líder en UNASUR es caerle mal a los norteamericanos. No. Interpretar el pensamiento del grupo de países del sur. El embajador de Estados Unidos ayer cumplió su función y acompañó al gobernador de Puerto Rico a visitar al señor presidente sin su esposo. Ah. Sin su esposo. No. De husband. Wally. Su husband. Se habló, se habló de que posiblemente Wally Brewster sea designado en Gambia. ¿Y por qué? Porque ahí hay que hacer un trabajo también de relaciones públicas. Duro. Ahí están condenando duro a los que tienen esposos. Ah, por eso. Bien. Felicito al doctor Edgar Contreras por el centro médico que acaba de inaugurar en la Carlos Pérez Ricard. Un centro modelo de medicina de todo tipo. Invito a todas esas muchachas que desean reconstruirse que visiten al... Porque Edgar dejó de ser médico. Dejó de ser cirujano plástico. ¿Sabe lo que es ahora? ¿Qué es ahora? Un escultor. Ah, porque... Edgar es un escultor. Sí, sí. No, eh... Es el que da esa ayudita necesaria en esos momentos oportunos. Bueno, señores, ayer el Partido Revolucionario Moderno que es el PRD Digital porque el otro es el PRD Digital hizo su primer desorden ayer. Comenzó a manifestarse con... cortando ramas y haciendo cosas. Con algunos resurrectos personas que resucitaron que no sabíamos dónde estaban pues empezaron a aparecer la gente del PRM Digital la gente del PPH con otro nombre. Mire, ahí pasó lo mismo de Atuey, Hipólito quiso adueñarse del PRD y votó a Atuey. Miguel quiso adueñarse del PRD y votó a... a Hipólito. le dieron la misma medicina. Ahora le falta a Miguel conseguirse un... un doctor Tomén como hizo Hipólito. Un frío de Tomén. Sí, cuando nadie quiso acompañarlo en su aventura reeleccionista. Entonces, él se buscó al pobre doctor Tomén y lo... Ahí mire esta gente que se le había olvidado protestar. Como que le he olvidado lo tal de sí. Mire ese sombrero un minuto. Se inició el proceso, el padre, sí, es el padre de la iglesia Mercedes que hace las misas por Peña Gómez. Sí, pero los padres están tirados en medio de la calle. Pero, ¿está como político o como medioambientalista? No como dominicanos con todo derecho legítimo. Los curas no son... Míralo ahí. Señores, se están inscribiendo buscando ya los papeles para inscribirse todo el que el PRDita que quiera participar en las elecciones. Porque lo otro está muy peluso, confuso y difuso. La gente de Guido, la gente de Abinader, la gente de Hipólito, parece que va a optar por inscribirse en sus candidaturas en el PRD. Eso no compite con Miguel. Eso no compite con Miguel. Él es el hacho. Ok. Ellos, pero eso es para las congresuales y municipales. Para el municipio, seguro. Pero esa gente puede ser el tanque de oxígeno del PRD. Óyeme. La garantía de supervivencia de ese partido como tal, como quiera que sea, aún así, aún así, Carlos. El PRD no tiene muchos candidatos, ¿eh? Por ejemplo, el Este está confeccionado ya, el Este está estructurado con los candidatos. Mira cómo está. La oposición, no el gobierno. El gobierno sigue con Mariotti en Monteplata, San Pedro, el esposo de Alejandrina, en Romana la señora Amarili, y en Alto Mayor está Ramón de Toyota. Sí, Rubén de Toyota. Y en el Seibo están los los señores estos que ponen la suegra, el papá, el papá, el papá, Pero oye, oye, cómo está la oposición armada ya, completita, que se van a inscribir todo en el PRD y si lo aceptan inscribir en el PRM y en el Alianzo Social, donde quiera que lo acepten. El Seibo, Santiago Zorrilla, Romana, Frank Micheli, Frank Micheli, que es apartidista, pero es el hombre más popular de Romana. Va a optar por un cargo propio. Frank Micheli, él no va a optar, lo están convenciendo de que opte. Es un señor ya muy avanzada, ¿verdad? ¿verdad? Pero solamente en la Golf tiene 52 años. Dios mío. Es decir, que si tú le das, y él no entró a los 12 años, en la Golf, en la Ejercetra Rehumana, en Higüey, amable, Aristi, en San Pedro, Josecito, y en Monteplata, Juan Moya. Esas son la gente que tiene que vencer el PLD. A Juan en Monteplata, Josecito en San Pedro, en Higüey, Amable, en Romana, Fran Micheli, en el Seibo, Santiago, Zorrilla, y en... Hay un problemita en Ato Mayor, parece que el general de Luperón, el que defiende la figura de Luperón, va a postularse como candidato a senador. Zorrilla Ozuna. Ayer encontramos en el Internet, la frase completa de aquella famosa novela cubana que nos recuerda al padre Rogelio. El padre Rogelio se ha entusiasmado tanto como un grupo de personas exitosas que le vamos a dar un consejo. Miren, había una novela que se llamaba Tamacún, Tamacún, el vengador errante, y el lema era donde el dolor desgarre, donde la miseria oprime, y donde el peligro amenace, allí estará Tamacún, el vengador errante. Tener éxito a veces es peligroso. Aquí hay un grupo de dominicanos que tuvieron éxito en una época y que se desmoronaron por alguna razón o porque la política le dio duro o porque no tuvieron la percepción de preservar el éxito. El éxito indigesta produce indigestión. Nosotros queremos decirle al padre Rogelio, al doctor Cruz Jiminyan, a Juan Ramón Gómez Díaz, a Minut Tavares Mirabal, a Danilo Medina. Todas esas son personas de mucho éxito que deben de preservar su éxito. Porque si se equivocan, tú verás lo que puede pasar. Danilo Medina, Helenita, ¿cómo se llama la de Promese? Fernández. Elena Fernández, Margarita Cedeño, Manuel Estrella, Héctor Valdés Alvisu, José Ramón Brea, Gonzalo Castillo, González Cuadra, Euclides Sánchez, senador de la Vega, Dorín Cabrera, Wally Brewster, Simón Lizardo, Tato Bisonó, David Ortiz, el pelotero, Chilote Llenas, que va a dar un paso político en estos días. Ajá. Sí. El de la Barrigol, el procurador Domínguez Brito y la señora fiscal. Esas son personas que hoy son orgullo de este país. Pero si se equivocan y dan un paso en falto, podría pasarle lo que le pasó a Leonel Fernández, que dio un resbalón. Sí. A Hipólito Mejía, que vive dando traspié. A Miguel Vargas, al pobre Atuey. No le gusta que yo le diga así. Abraham Hasuri, que en un momento se pensó que podía haber sido el hombre más rico de aquí. Está más quebrado que el cara. Lamentable. Ramoncito Báez, Arturo Pellerano, recordemos a Leonel Almonte Vásquez, Salvador Jorge Blanco, que fue la gran esperanza nacional, Diandino Peña Crique, Víctor Díaz Rúa, Luis Manuel Bonetti, Chío Jiménez, Félix Bautista, Félix Bautista, Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, la gente de Falcon Bridge, el nuncio Wozomowski, mira que si al nuncio le hubiera pasado lo de lo del locutor ese amigo tuyo de allá de Teleanti, ¿Cómo se llama? Claudio Nazco. Si le hubiera pasado lo de Nazco, ¿qué hubiera pasado? ¿Fuera un héroe o un villano? Bueno, Guido Gómez Mazara y participación ciudadana. A los amigos que mencionamos primero, que tengan cuidado para que no le pasen a los amigos que le pasaron segundo. Ese segundo listado que usted leyó eso vamos a decir que fueron los héroes que se convirtieron en villanos. No, los que se equivocan, no son villanos, ellos no son villanos. Ellos fueron personas que en un momento estaban en la cima y se equivocaron, se equivocaron y no hacen, no dan acto de contribución. no, yo sé que están acá, Hipólito cree que está acabando aquí en este país. O sea, son gente que quizás por un error están en el lado completamente opuesto a donde deberían estar. O por una acción gubernamental como fue el caso de los banqueros. como el caso de los banqueros. Por ejemplo, tú me dices, ¿y qué tienen que hacer esto? Seguir como están. No, tener cuidado, por ejemplo, Rogelio. Rogelio no puede abrir ahora una campaña donde quiera que falta agua, coge para allá como Tamacún. porque eso no conduce al poder. Héctor Valdés tiene que entender que tú no puedes saltar tres veces un triple salto mortal. Llega un momento que tú te desnucas. Ya es tiempo de él pedir su retiro. Yo creo, doctor, que quien debería más o menos enfrentarse a Rogelio y más o menos darle un consejo que valga la pena es soy la Martínez de Medina. Óyeme, el padre de Rogelio fue un policía que es un hombre muy bueno a tratar de que razone y le dijo, ¿usted es lo que me quieren es matar? ¿Lo dijo públicamente? ¿Usted es lo que me quieren es matar? Entonces, cuando hay gente que piensa así, tú no puedes negociar con ellos. No es que deje, no es que abandone la lucha, es que razone, que se concentre en Miranda y él anda por el Navarrete por allá arriba protestando por otra cosa y este es un país que tú lo puedes hacerle 152 protestas porque causas tenemos para protestar pero no van a entender a uno. ¿Usted vio la caricatura de Mercader de hoy? No. Enséñesela, por favor. Dale, mírela ahí. Sí, el padre echando a chipa. Usted tiene que tener noción de las cosas. Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo tuvimos una confusión aquí sobre cuando una gente iba a viajar que le daba igual lo que una visa, un pasaporte y un pasaje. Ellos no saben la diferencia entre esas tres cosas. Ah, ya yo me voy porque yo voy a comprar mi pasaje. Usted tiene visa. Ah, no, todavía. Es que son tres cosas diferentes. Otra cosa, tres cosas diferentes, ¿sabe qué son? Obama, Barack Obama, eso es una cosa, es el presidente de los Estados Unidos. Osama Bin Laden, ese es un terrorista que lo mataron porque hizo un atentado contra Estados Unidos y el río Osama. No es lo mismo Osama, Obama y el río Osama son tres cosas. Entonces, aquí hay gente que vive dando saltos sin noción del tiempo y del espacio. y Machi dice a veces que aquí hay personas que le da igual subirse en el Empire State y hacer equilibrio, que pararse en un content y caminar por la orilla del acero y no tienen una noción de lo que es la altura. Toda esta gente lo que se va a poner bravo, tú oyes, lo que se va a poner es bravo, tú puedes coger cualquiera de esa gente, por ejemplo, Margarita Sedeño, Margarita Sedeño, que le ha salido bien todo, tiene que tener conciencia en dónde está basado su poder, ¿sí o no? Sí. Ella tiene que saber de dónde surge su poder y en base a eso manejarse en ese partido y con este país. Le ha salido bien todo. Y no inventaron. Elena Fernández. Elena Fernández tiene que estar consciente pero tiene que saber a quién tiene adentro que la ha ayudado porque hasta ahora ha salido bien. ¿Verdad? Con promeses, sí. Con promeses. ¿Cómo es posible que comprando tantos millones durante tantos años nadie la pueda señalar? Va a llegar un día un... ¿Cómo se llama ese que condenaron ayer? José Cruz. José Cruz que aquí resulta que el que comete el problema es que después acusa. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener... Euclides Sánchez. Euclides Sánchez fue un alcalde en La Vega cuando el PLD no ganaba. Y es bueno decir en otra... en otro aspecto de esto que aquí hay gente que oye bien se le olvida que el PLD tiene gente de 16 años y de 20 años en el poder. Pero el PRD no... El PLD no tiene posibilidad de tener gente de 20 años. Sí. Euclides Sánchez Ramón Ventura Camejo que ya estaba en el poder. Y Monchi Fadul fueron legisladores síndicos cuando el PLD no había ganado. Fernández Mirabal un senador por Salcedo pero antes de ser vicepresidente fue senador sí. Entonces tú tienes que entender que hay que respetar primero tú tienes que respetarte a ti después tú tienes que respetar a tu compañero de partido que hay gente que nunca ha podido ser ministro y hay personas también que tienen que respetar al país tú no puedes tú sabes lo que son es una dictadura de casi 20 años dictadura de personas no de no de partidos no no de presidente de la república pero yo te puedo mencionar Ramón Pina Monchi Fadul Los Montaz Los Montaz Ventura Rosa en Santiago personas que tienen muchos años mandando aquí con una cantidad de ingresos que tú no lo puedes acusar de nada porque el ingreso solo lo ha hecho rico solamente con sus ingresos tienen suficiente dinero o sea que son personas que no solamente no se puede juzgar lo que son hoy en día solamente por los años consecutivos de gobierno del PLD sino que ya desde mucho antes han sido representantes de ese partido en diferentes estamentos tú tienes el caso que mencioné al Chilote Chilote fue un buen jugador amateur fue un buen jugador de pelota fue un buen coach fue un buen manager fue un buen gerente general fue un buen presidente de equipo fue un buen asesor de la liga fue un borronero todo lo que puede tener ahora él va a ser candidato senador por un partido ya ahí él lo tenía a todos porque los escogidistas y los liceístas quieren muchísimo al Chilote ahora cuando él se postule por el partido tal va a tener a todo el mundo no va a tener la mitad ¿verdad? no o menos o más puede ser un chismazo un chismazo puede ser yo te digo que por algo es que he mencionado a todo el mundo tú dices ¿por qué yo menciono a Tato Bisono? hoy tú sabes lo que es el hombre que ha logrado aquí en pleno en plena época en que estamos poder venderte una casa por un millón de pesos una casa de concreto en la capital y además ganarse un 20 un 25% porque ha buscado la forma éxito pero tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado en mantener su fórmula y darla a conocer en vez de guardarla como el que descubre una cosa por una enfermedad ¿cuál es la clave del éxito? usted puede revelar una fórmula pero si el conocimiento para aplicarla es usted nada más que lo tiene usted no tiene nada que temer bueno hay muchas cosas que se pueden decir pero el PRD está contento por la encuesta señores esto increíble óyeme la encuesta da a Miguel Chiquito ellos tan celestes hay hasta fiesta hubo anoche fiesta pero ellos no se dan cuenta que la encuesta da a Leonel ganando en todo escenario es el partido más bruto que yo he visto doctor es que la vocación de opositor le sobresale por encima de la no es que ellos festejaron el que ayer estaba Guido festejando el que uno de los escenarios ponía a Miguel que el PRD perdía su personería jurídica y estaba feliz con eso y no se daba cuenta que ponía ese mismo escenario a Leonel arrasando y a Danilo arrasando contra ellos pero a ellos no le importaba porque el deseo de ellos es más vengarse contra Miguel porque ellos me están haciendo política es venganza ellos lo que están haciendo es venganza y la venganza no produce buenos frutos eso es increíble decía el chavo la venganza nunca es buena eso está pasando como los equipos de beibol de aquí que están promoviendo el fútbol o si ellos están haciendo equipo promoviendo el fútbol porque eso va a ser el negocio del futuro que sigan ahí oye no son todos ya el canal como que no son todos los que tienen los recursos lo están haciendo aquí hay dos equipos que tienen canal de televisión y ya lo que están hablando es de fútbol ah bien señores vamos a hacer una pausa pero antes vamos a recordar ah